Yo tengo otro mod, un amor católico, un amor que no vamos a morir, que es el disco, y esta canción te la dedico a él, y ahora sí puedes ponerlo. ¿Cuántas veces me reclamé? Y es que tenés el chiste, y sabes que existen ya, pero tu voz ya me hizo caer, ahora por fin, no puedo. Desde que el inicio era el destino que nos teníamos que conocer, es que a tu lado en este mundo desolado, en vueltos mío, un algo que nace, volví la gente. Mejora tanto en los momentos buenos, siempre en los malos, así de dolor, y si más preguntas a ti me entregué, y si son en el veneno, de una llave, 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 de una llave. Y es que tenés el chiste, y si más preguntas a ti me interesa, no puedo. Y es que tenés el otro, se sentés relativamente, dive a ver a alguien, que sin miedo a perder, Tienes la verdad oculta, que nadie quieres reconocer, cuando creo haberlo visto, todo todo en el caso es solamente en el rojo. Porque la que regreso va, de una llave, lo ve como viernes, estamos con ella, ni Dios mía, de una llave, 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 de una llave. Deja que ese libro de cabezas quede tu pez Me haces bien Tú, en mí, yo, en ti Como en mi guitarra lo escribí Eres todo lo que soy, todo lo que soy No es una sola oración Pero no soy lo que eres En una sola oración Como la que manda otra musical Que nunca pude alcanzar Tú, en mí, yo, en ti Como en mi guitarra lo escribí Eres todo lo que soy, todo lo que soy No es una sola oración Pero no soy lo que eres En una sola oración Como la que manda otra musical Que nunca pude alcanzar Cuando nadie quería a mí, tú estuviste ahí Susurrando que te dejé entrar para poder salir No he parado de cantar desde que estás aquí Tú, en mí, yo, en ti Tú, en mí, yo, en ti Tú, en mí, yo, en ti ¡Masgas! ¡Eso es la misma ¡Masgas! ¡Masgas! ¡Gracias!